Hey coders, el día a día les traigo un vídeo práctico en donde vamos a utilizar una característica muy útil cuando hablamos de modelos inteligentes que es el poder ejecutar funciones. Cuando hablamos de ejecutar funciones, hablamos de la posibilidad de ayudarle a un modelo inteligente como es el modelo de OpenAI GPT, de poder obtener información actualizada. Como ustedes saben, el modelo de GPT tiene datos actualizados hasta el 2021 cuando hablamos de la cuenta gratuita, pero si hablamos de la cuenta pagada llega hasta el 2023. Aún así, cuando hablamos de datos actuales o datos que están pasando en el momento, el modelo se queda muy atrás. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos qué hora es en determinada ciudad, él no sabe contestarnos porque eso es algo muy actual. De hecho, si le preguntamos cosas como cuál es el clima en determinada ciudad, tampoco nos va a responder. Entonces, nosotros obviamente esa es una limitación si queremos crear algún modelo inteligente para una interfaz. Pero es por eso que también tienen la posibilidad de que nosotros podamos integrarlo con código propio, que es llamado functions y lo que va a permitir esto es ayudarle al modelo a poder obtener información de una API, por ejemplo, y obtener la respuesta para poder completarlo en un chat. El ejemplo que vamos a estar creando el día de hoy va a permitirnos conocer cómo funcionan estas functions de OpenAI. Aquí yo, por ejemplo, en este programa que voy a estar creando el día de hoy, estamos simulando lo que es una conversación con un chat GPT. Y de hecho, simulando no, porque en realidad vamos a hacer la petición de verdad, pero no voy a tener una interfaz, así que todo va a ser a través de consola. El objetivo es entender cómo funcionan estas functions. Por ejemplo, aquí yo empiezo diciéndole al asistente, tú eres un asistente de ayuda, y aquí lo primero que le pregunto es lo siguiente. ¿Qué hora es actualmente en Argentina? Claro, el modelo tiene que saber la hora actual, pero como es información antigua, él no va a poder responderme a menos que yo le pase una función. Entonces, lo que voy a estar describiendo el día de hoy es una API, en donde en esta API yo voy a poder colocarle una ciudad. La API me va a dar la respuesta de la hora actual de la ciudad, y yo voy a dárselo al modelo para que él me pueda responder. Todo eso lo que va a hacer es que al momento de ejecutarlo, si yo le digo Node Index, el modelo va a buscar en OpenAI y me va a decir, ok, la hora actual en Argentina es 12 y 20, por ejemplo. O le puedo cambiar el nombre, le puedo decir qué hora es actualmente en España. Guardo, y si ejecuto, esto lo que va a hacer es darme la hora actual de Madrid, e incluso vamos a estar también conociendo lo que son los time zones para poder entender cómo funciona. Esta es una característica bastante útil de los modelos inteligentes, y en este video voy a mostrarles un paso a paso. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Antes de que empecemos, primero voy a darles una explicación muy rápida acerca de qué vamos a estar haciendo en este proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de crear un modelo inteligente o una aplicación que utilice un modelo inteligente, como es por ejemplo GPT, que viene a partir de la API de OpenAI, lo que vamos a hacer es lo siguiente, nosotros tenemos el modelo que podemos acceder a través de una API, una API pagada por cierto, y luego nosotros vamos a crear una aplicación de consola que está creada con Node.js. Aquí nosotros podemos darle preguntas, y lo que va a hacer nuestro programa es típicamente preguntarle al modelo de GPT. Ahora, como en este caso el modelo no va a tener mucha información, va a hacer una consulta a otra API, que en este caso va a ser una API para obtener la hora actual, API vamos a colocarle current time, y cuando obtenga la respuesta, lo que va a hacer en este caso es devolvérselo a GPT, y de esta forma nos va a mostrar por consola en la aplicación de Node la respuesta. De hecho en realidad si queremos ver el flujo, este sería como el resumen. En realidad hay otras cosas que van a irse modificando, pero voy a mostrarles paso a paso este flujo que les estoy mencionando. Así que vamos a empezar ahora sí con la escritura de código. Lo primero que voy a hacer es venir aquí en mi escritorio y voy a crear un proyecto nuevo. En mi caso la carpeta la voy a llamar openai-functions-nodejs, y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código. A partir de aquí lo primero que voy a hacer es inicializar un proyecto de Node.js. Voy a abrir aquí una terminal, y vamos a ejecutar el comando npm init-y. Esto lo que va a hacer es crear un archivo package.json, en donde nosotros vamos a poder listar aquí las dependencias o módulos que necesitemos. En este caso voy a estar instalando algunas básicas. Vamos a venir a terminal, voy a limpiarlo con control l, o si están en Windows pueden escribir CLS y dar un enter. Los módulos que voy a instalar son los siguientes, npm install, y aquí empiezo a listar cada uno de ellos. En mi caso voy a instalar openai, luego voy a instalar .en, que es para poder leer variables de entorno. Sé que actualmente también es posible sin utilizar este paquete, pero no todos tienen la versión de Node ya actualizada, así que esta es la forma más genérica. Si ustedes tienen una versión moderna de Node, no es necesario que instalen .en. El siguiente paquete que también voy a instalar es asios, el cual es un paquete para poder obtener datos desde otro endpoint, o otra ruta, o algún otro servidor. Y finalmente voy a estar utilizando un paquete llamado moment-timeson, que es para poder formatear la fecha que voy a estar recibiendo. Vamos a dar un enter, y con esto vamos a tener los paquetes principales para poder hacer el ejemplo del día de hoy acerca de las funciones de OpenAI. Vamos a venir a nuestro código un segundo, y aquí en nuestro proyecto vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar index.js. Y a partir de aquí vamos a iniciar con la configuración de OpenAI. Ahora, para poder utilizar los import y export en JavaScript, vamos a venir en el package JSON un segundo, y además de todas estas propiedades vamos a añadir una nueva que se llama type 2.module. Esta propiedad type module es para que nosotros podamos indicarle a Node que vamos a estar utilizando los etmascript 6 modules, o los import y export básicamente. Entonces ahora sí vamos a empezar a importar los paquetes. Vamos a venir aquí en nuestro código, y el primer paquete que voy a estar importando es el paquete OpenAI, y vamos a importarlo con el nombre OpenAI en mayúscula. Esto es así porque nos está dando una clase, lo que quiere decir que puede instanciarlo, le digo new OpenAI, y aquí adentro en su archivo de configuración, él espera una propiedad llamada API Key, el cual sería el key que vamos a obtener desde nuestra cuenta de OpenAI. Esta instancia nos va a generar un nuevo objeto llamado OpenAI, y con este nosotros empezaríamos a interactuar con la plataforma. Ahora, ¿de dónde obtengo este API Key? Bueno, lo que harían es venir en el navegador y buscar el dominio OpenAI.com, que es la web de OpenAI, para que nosotros podamos utilizar la API o el backend de OpenAI para poder integrarla en nuestras aplicaciones. Vamos a venir aquí en la sección del login para poder entrar en OpenAI, aquí me dice si quiere utilizar ChatGPT, en este caso voy a darle API, que es la forma de utilizar el mismo modelo que utiliza ChatGPT, pero en código tan solamente. Y en este caso ya estoy autenticado. Si ustedes no están autenticados, utilicen una cuenta de Google o creense una cuenta. Pero lo más importante es venir en esta sección, en donde dice API Keys, en la parte izquierda. Y aquí nosotros vamos a poder generar un nuevo API Key. Le van a dar aquí donde dice Create New Secret Key. Y en este caso voy a llamarle tutorial no de JS, y voy a darle en Create Secret Key. Y esto va a generar una llave, o mejor dicho, una especie de contraseña o secret key. Voy a copiarlo y vamos a venir a nuestro proyecto y aquí voy a crear un archivo llamado .env y vamos a pegarlo con algún nombre. Es decir, en mi caso voy a crear una variable llamada OpenAI Key y vamos a colocarle como valor esa llave o string que hemos copiado. Para que nuestro proyecto pueda leer esa variable, vamos a importar el módulo .env. De nuevo, este paquete lo pueden reemplazar con un paquete interno que ya tiene Node. Pero para este ejemplo voy a estar utilizando esto, de esta forma más genérica, ya sea para los que tienen una versión antigua de Node o para los que tienen una versión moderna. Y utilizando este paquete lo que voy a importar luego va a ser su método llamado config, es decir .env.config. Utilizando estas dos líneas de código voy a poder leer lo que son las variables de entorno. Y bueno, a partir de aquí ya podría decir process.env y el nombre de la variable de entorno que he creado, que en mi caso se llama OpenAI su guión key. Listo, con esto ya tengo finalmente mi conexión con OpenAI y ya puedo empezar a crear mi chat. Para poder ejecutar algo básico, vamos a venir aquí, voy a crear una función que se llame main, por ejemplo. Y esta función main adentro va a llamar al módulo de OpenAI. Pero voy a tener que llamar también esta función main. Listo, entonces aquí voy a llamar la ejecución de la función. Y aquí voy a decir desde OpenAI quiero utilizar el chat, su propiedad chat, y vamos a llamar su método llamado completions. Y de ahí el método create. Este es para que nosotros podamos crear un chat con el modelo inteligente o el LLM y poder darle preguntas y que nos dé respuestas. De hecho dentro de este create vamos a pasarle un objeto y aquí vamos a empezar a configurarlo, porque como ustedes saben, existen varios tipos de modelos que podemos utilizar. El modelo que voy a estar utilizando para este ejemplo va a ser el modelo GPT-3.5 Turbo, que es una de las versiones más actualizadas. Incluso voy a estar utilizando el modelo 0613. Y si ustedes quieren saber de dónde obtengo estos nombres de modelo, pueden venir a la sección de Playground y aquí ustedes van a ver algunos modelos. Como pueden ver está GPT-4 Turbo y demás. De hecho en mi caso puedo simplemente colocarle GPT-3.5 Turbo y ya estaría. Es decir, el mismo nombre que ven aquí. Luego la siguiente propiedad son los mensajes. Este es como el historial de mensajes que nosotros le daríamos un chat. Es decir, alguien que pregunta y alguien que responde. Para esto es un arreglo de objetos. La primera propiedad es un role, que sería el chat, por ejemplo. Yo le digo, ok, va a empezar el chat diciendo algo. Y aquí voy a colocarle el content, que sería lo que el chat diría. En este caso voy a colocarle el chat, tú eres un asistente útil. Y luego voy a colocarle que el usuario va a preguntarle algo. El usuario seríamos nosotros. Y aquí le colocaríamos el content. Y aquí en este caso voy a darle una pregunta. Por ejemplo, le digo, ¿Qué hora es en Beijing, China? Por ejemplo. Entonces este es un historial de preguntas y respuestas. Y luego si yo quiero ejecutar esto, pues esto me va a dar un completion. Vamos a ver aquí, completion. Y a partir de aquí puedo verlo por consola. Simplemente le digo, console.completion. Y si guardo esto, ya podría empezar a utilizar esta función. Pero recuerden que este OpenAI chat completion es una llamada, un backend. Así que esto es asíncrono. Y la función que lo contiene es un async. Es por eso que he creado una función que va a contener a todo esto. Entonces con este código escrito, lo que vamos a hacer ahora es empezar a ejecutarlo. Así que vamos a abrir la terminal de Visual Studio Code. Y vamos a ejecutar el comando node index.js para poder ver la ejecución de esta función. Y como pueden ver, lo que hace esto es viajar a los servidores de OpenAI y darnos una respuesta. En este caso nos da un objeto. Y dentro de este objeto tenemos choices, en donde está nuestra respuesta. Y aquí en message estaría lo que el modelo ha continuado respondiendo. Entonces vamos a decirle que en lugar de ver son solo completion. Vamos a querer ver el completion.choices. Vamos a escribirlo allí. Vamos a colocarle algún valor cero. Y el message. Vamos a guardarlo. Y si nuevamente ejecuto lo mismo, voy a limpiar y ejecuto lo mismo, node index.js. Y podemos ver que lo que ha respondido el chat es Beijing China es en el estándar Time Zone, el cual me dice que es UTC 8 horas. Ahora, esto me está dando una respuesta genérica porque en realidad el modelo, como está con información antigua o está con información no actualizada, él no puede obtener acceso a la información actual o al menos no por defecto. De hecho, si nosotros colocamos un texto en español, por ejemplo, le puedo colocar aquí qué hora es actualmente en Bogotá, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Y si ejecuto esto, y me dice permite verificar la hora actual en Bogotá, pero en realidad no me hace nada más. Es decir, no permite dar la hora como tal. Entonces, es aquí donde nosotros podemos empezar a añadirle la característica que nos da OpenAI llamada Functions. Las Functions lo que hace es que el modelo puede entender cuándo necesita ejecutar lógica de nuestro backend, buscar datos, y cuando esos datos vuelvan, él completarlo en una respuesta. Por ejemplo, yo le puedo decir cuál es el precio actual de Bitcoin. Y claro, eso es un dato que va cambiando mucho. Entonces, él puede llamar a una API de cripto y puede obtener el precio y colocarlo en respuesta. O también lo mismo si le pregunto cuál es el clima actual en Lima, por ejemplo. Como es una consulta actual, él puede viajar a una API de clima, darme esa respuesta y colocarlo en un chat. Y así con cualquier tipo de datos. Si yo le voy preguntando cosas, él puede ir completándolo. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a crear una función aquí que se llama Lookup Time. Y esa función lo que va a hacer es poder recibir una ciudad y darnos la hora actual de esa ciudad. Si yo, por ejemplo, le digo qué hora es en Bogotá, qué hora es en Lima o en Beijing, lo que va a hacer es ir a esa API, buscar el tiempo actual y devolvérmelo para yo poder mostrarlo aquí en una respuesta en el chat. Ahora, ¿cómo puedo obtener esa información? Bueno, hay APIs que nos permiten hacer eso. De hecho, ustedes pueden ir en este dominio que es worldtimeapi.org api.timeson y aquí colocan algún tipo de ciudad, pero también con su time zone. Es decir, pueden colocarle América slash Lima, por ejemplo, y van a ver la hora actual de esa ciudad. Como lo ven aquí en esta propiedad Daytime. Aquí van a ver que es la fecha actual 2024, 4 del 11. Es decir, el día 11 de abril 2024. Y en este caso, la hora actual sale con 22. 22 del 00 con 29 segundos. En realidad, esto está en un formato, pero lo que nos importa es que realmente tiene la hora actual. De hecho, si yo le pregunto de otra ciudad, por ejemplo, Bogotá, le doy un Enter y pueden ver que la fecha también y la hora va cambiando. Si le coloco a Argentina, por ejemplo. Bueno, en este caso, no estoy muy seguro cómo va el nombre de la ciudad, pero justamente este API también nos da los nombres. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir otra pestaña y pegar la dirección WorldTimeAPI.org slash API slash Tinson. Y aquí están los nombres que él puede esperar. Voy a buscar, por ejemplo, Buenos Aires. Y en este caso, se escribe de esta forma. América, Argentina, Buenos Aires. Vamos a copiar esto. Voy a pegarlo aquí. Bueno, en este caso, solo desde América. Y allí me da la hora actual en este caso en Argentina. Y bueno, y así. Entonces, nosotros lo que esperamos es que el GPT o el modelo entienda cuando yo, por ejemplo, le digo quiero la hora actual de Lima. Bueno, lo que el GPT va a hacer es convertir ese nombre, Lima, en América slash Lima, que es el Timezone. ¿Para qué? Para que esta API justamente pueda recibir esa propiedad que el GPT lo está formateando y de esta forma obtener el tiempo actual y nuevamente darse al GPT para que pueda responder. De hecho, los pasos serían los siguientes. Aquí lo que voy a hacer es importar ASIOS desde mi código y voy a decirle voy a utilizar ASIOS para pedir datos a esa API. Es una petición GET y aquí voy a colocar la misma dirección HTTP slash WorldTimeAPI y aquí, por ejemplo, le colocaría API Timezone América Bogotá. Ahora, en este caso este América algo vamos a reemplazarlo con algún Timezone que voy a esperar. De hecho, aquí vamos a decirle voy a esperar una locación y esta locación es la que va a ir aquí concatenada. Vamos a colocar el location. Ahora, este parámetro me lo va a dar en este caso el GPT. Esto es asíncrono así que aquí voy a colocar la SYN. Esto me va a dar una respuesta y como ustedes saben en ASIOS cuando recibo una respuesta es en formato objeto y la respuesta siempre está en data. Entonces le digo response.data y de aquí voy a guardarlo con la propiedad DayTime. ¿Por qué extraigo DayTime? Porque justamente cuando me da la respuesta me va a dar un objeto como el que estamos viendo aquí y este es restData. Desde aquí tan solo quiero DayTime. Es por eso que le digo de DayTime lo que está dentro de restData. Y finalmente voy a verlo por consola. Le digo quiero ver por consola y aquí puedo colocarle el tiempo actual actual en vamos a colocarle en location es DayTime. Ahora, ¿cómo yo le digo el modelo que va a ejecutar esto? Bueno, de una forma muy sencilla. Cuando nosotros estamos utilizando este completion él nos da una respuesta. Dentro de esa respuesta nosotros tenemos completion choices. Entonces vamos a hacer esto. Aquí lo que voy a hacer es que en lugar de ver por consola este objeto que ya habíamos visto que este es el completion choices message esto lo voy a guardar en una constante que se llama por ejemplo completion response y vamos a verlo por consola. Esto solamente es para ordenarlo un poco mejor completion response y ahora para ayudarle al modelo a saber que hay una función que puede ejecutar vamos a colocar otra propiedad que se llama functions y este functions lo que va a hacer es contener un arreglo. Este arreglo es porque puede haber muchas funciones en este chat en este historial de mensajes y aquí la primera función o el primer objeto va a contener el nombre de una función el nombre vamos a colocar el mismo nombre que hemos colocado aquí que es lookup time vamos a colocarle luego una descripción de esta función es decir que es lo que hace en este caso voy a decir busca el tiempo actual en una locación dada vamos a colocar también parámetros los parámetros son justamente lo que espera esta función en este caso espera un location vamos a colocarle el parámetro que espera en este caso voy a decirle que va a ser de tipo object vamos a colocarle tipo object y aquí voy a decirle que el properties vamos a colocarle aquí properties y voy a decirle que va a esperar un location este location también es un objeto y aquí le decimos la propiedad location es de tipo string es decir lo que va a esperar aquí en este location es de tipo string y sirve para poder obtener la locación en un tiempo dado incluso aquí nosotros podríamos darle un ejemplo es decir podríamos ayudarle al modelo que lo traduzca o convierta la entrada que está dando el usuario por ejemplo aquí en lugar de colocarle todo esto voy a añadir algo más y voy a decirle ejemplo y aquí voy a colocarle Beijing China por ejemplo y aquí yo puedo colocarle una regla más de hecho puedo escribirlo también en español sin ningún problema la localización vamos a colocarle la ubicación vamos a esta descripción está bien la ubicación de la cual se quiere saber la hora actual pero también le voy a colocar ejemplo Bogotá pero aquí voy a colocar un punto y le voy a decir debe estar escrito en el formato time zone o debe estar escrito con el nombre del time zone por ejemplo y aquí vamos a colocarle Asia Shanghai por ejemplo vamos a colocarle por ejemplo Europe Madrid etc entonces él lo tiene que completar con este formato ¿por qué? porque mi API lo necesita en este formato si ustedes quieren colocar otro tipo de formato aquí lo cambiarían ok es decir esta descripción es para que ustedes le digan de qué forma quieren esperar el dato que van a recibir aquí en su función ahora esta propiedad location es requerida por lo que significa que fuera de properties voy a colocar una propiedad llamada required location y ya estaría ahora algo adicional que nos falta es que una vez tenemos las funciones vamos a colocar después del arreglo una propiedad que se llama function call y vamos a colocarle en auto esto lo que va a hacer es que va a poder ejecutar de forma automática o va a poder detectar que vamos a estar utilizando las funciones de GPT vamos a guardarlo y vamos a intentarlo otra vez voy a decirle node index.js vamos a dar un enter y recuerden que la pregunta que está haciendo aquí es ¿qué hora es actualmente en Bogotá? y miren ahora la respuesta cambia un poco él me dice que el asistente ha respondido algo el contenido está en null es decir no me ha devuelto un texto pero lo que se ha devuelto es una propiedad llamada function call y aquí él me dice yo estoy intentando ejecutar lookup time con el argumento location América Bogotá ¿qué significa esta parte de aquí? que el modelo justamente ha entendido que yo quiero que quiero el tiempo de Bogotá y en la respuesta lo que ha hecho es cambiar el formato de Bogotá a América Bogotá es decir este es el time zone que justamente espera de hecho si ustedes le dicen que hora es actualmente en España guardan y ejecutan y van a ver que hora le ha colocado el time zone europe esta es la parte inteligente es decir el modelo interpreta lo que yo he escrito en el chat y él trata de convertirlo a un formato que la función espera ahora como yo le paso este formato o como yo convierto esto a un dato que puede ejecutar esta función de una forma muy sencilla esta respuesta es un objeto y dentro de arguments está justamente lo que quiero utilizar pero si se dan cuenta está en formato string no es un objeto como tal es un string que me ha dado gpt pero yo lo puedo convertir en este caso este objeto que es un string a un objeto de javascript entonces lo que puedo hacer es lo siguiente puedo venir aquí en completion response y puedo colocar una condicional le digo si completion response punto y vamos a colocar la propiedad que espero que en este caso sería si completion response no tiene un content significa que en este caso va a ejecutar una función es decir de completion response voy a extraer vamos a escribir completion response voy a extraer function code que es la propiedad que espero y desde allí voy a verlo por consola de hecho de momento un console.log simplemente para comprobar esa propiedad guardo y si ejecuto nuevamente vamos a ver que es tan solo ese objeto con propiedad name pero también tiene arguments entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí primero voy a guardar lo que es este nombre le digo voy a guardar el function call name que es el nombre de la función que viene la propiedad name allí y vamos a mostrar por consola incluso le digo función llamada y le coloco allí el nombre de la función que ha sido llamada y le digo si en este caso el function call name va a ser igual al lookup time vamos a escribirlo aquí lookup time si es igual entonces voy a querer ejecutar la función que tengo ahí arriba entonces primero necesito los argumentos eso viene desde completion response punto function call punto arguments recuerden aquí tengo la propiedad arguments pero es un string como les comenté así que hay que convertirlo entonces le voy a decir todo esto de aquí lo vas a convertir utilizando json punto parse y esto vamos a formatearlo y vamos a guardarlo en lo que sería un nombre que se llame arguments por ejemplo y luego simplemente vamos a ver por consola estos arguments y finalmente voy a ejecutar la función lookup time con arguments punto location de hecho aquí también puedo resumirlo con args por ejemplo puede llamarle args punto location para que no tenga problemas con los nombres guardo y ahora si si ejecuto todo esto vamos a ver lo que obtenemos le digo no de punto index y la pregunta es que horas actualmente en españa ejecuto y me dice el tiempo actual en euro madrid es y aquí me da el tiempo que justamente he obtenido desde esa api que en este caso me está dando las 5 y 15 ahora voy a cambiarlo le digo cual es el tiempo actual en lima por ejemplo guardo ejecuto y en este caso pueden ver que he visto con esta hora 10 y 15 entonces aquí me dice es 10 y 15 ahora este formato quizás es un poco difícil de leer lo que pueden hacer también es seguir mejorando la función que les procesa ese dato y pueden decir ok voy a procesarlo también con el paquete que habíamos instalado que se llama moment time zone aquí voy a llamarle moment y aquí voy a decirle antes que lo retornes vas a guardar una propiedad que se llame day time vamos a colocarle aquí vamos a colocarle aquí una variable que se llame por ejemplo time y aquí voy a decirle moment.tz de time zone y voy a colocarle el day time voy a colocarle el location que es el day time justamente es el time zone el location es la ciudad de la cual quiero obtener y el formato que vamos a utilizar aquí va a ser el formato de hora minuto y ya estaría entonces voy a guardarlo y este es el tiempo que voy a querer mostrar vamos a guardarlo y nuevamente voy a decirle no de index vamos a limpiar ejecutamos y le he preguntado la hora de lima y me dice el tiempo actual de américa lima es 10.16 pm vamos a cambiarlo le digo cuál es la hora actual en argentina vamos a guardarlo ejecuto esto lo mismo va a convertirlo y aquí me está dando el tiempo actual allí en buenos aires y como pueden ver esta forma de consultar al api es mucho más humana es decir yo no tengo que decirle con código complicado qué es lo que tiene que ejecutar simplemente le describo las funciones que él puede entender y a través de lo que yo voy escribiendo él sabe qué función ejecutar es por eso que estas funciones al final nos ayudan a tener un flujo mucho más real y con datos modernos en un modelo de GPT muy bien espero que este video les haya servido si tienen una duda pueden dejar los comentarios y nos vemos en un siguiente video eso ha sido todo por el video del día de hoy si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores o si en caso el enlace está caído puedes ir a faz.df slash discord para acceder más rápidamente dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas gracias por ver y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!